En un plazo entre 45 y 60 días estarán finalizando las obras en el Centro de Desarrollo Infantil ubicado en el barrio José María Córdoba. Un compromiso de la Administración Municipal es el momento, Yarumal. Nosotros estamos terminando con los recursos del Ponte del año pasado. Esta intervención en ese se dedique, nos habían dejado de bienestar familiar. Ese Centro de Desarrollo Infantil lo había construido Bienestar Familiar y era un compromiso del municipio terminar la obra blanca que llamamos nosotros popularmente, todo lo que es parte eléctrica de ecuación y logramos con los recursos el año pasado por medio del COMPES y estamos terminando esta obra para que quede al servicio de la niñez, de esa comunidad infantil que tanto queremos que entre en unos buenos procesos de crecimiento y desarrollo y estaremos entregando ese se dedique yo creo que en unos 45 o 60 días para que la comunidad de José María Córdoba, para que todo ese barrio de Pucuano aproveche y lleve sus niños a un lugar atractivo, agradable que vamos a dejar en excelentes condiciones para que la infancia de Yarumal lo aproveche. Se está construyendo y llevando a cabo esta segunda etapa. El contrato inicialmente tiene un valor de 180 millones de pesos, tiene acta de inicio del 8 de febrero, lleva dos meses de ejecución cumpliendo el cronograma establecido de manera satisfactoria. Esperamos que en alrededor de 60 días esté funcionando y esté disponible para la comunidad. Debemos terminar estas instalaciones y el bienestar familiar debe venir a darle el visto bueno a toda la intervención. Hablemos la capacidad, ¿cuántos niños y niñas pueden estar ahí? Esta edificación está en la capacidad de atender alrededor de 200 niños de todos los barrios Epifano y Mejía, José María Córdoba y el sector aledaño a este barrio. Bueno, ¿qué servicios dentro de ese Centro de Desarrollo Infantil se prestarán? Pues es un edificio especializado que tiene zonas de lactancia para que estén las mamás, digamos, en compañía de los niños durante su estadía en el sitio. Hay zonas especializadas de gateo, de aprendizaje, hay unas zonas de restaurante. Es un edificio que cumple con todas las normas técnicas actuales para centros de desarrollo infantil en el país y fue diseñado a través del bienestar familiar.